La Región de Orizaba Tierra de gente buena, trabajadora, de compromisos y resultados, como lo es el diputado Juan del Bosque, orgulloso orizabeño y digno representante de su distrito en la 62ª Legislatura Federal, la cual es la más productiva de la historia de México. El trabajo parlamentario desempeñado ha sido de suma importancia, presentando diferentes iniciativas, puntos de acuerdo, debates intensos, siempre con la finalidad de mejorar la calidad de vida de casi 120 millones de mexicanos. Se han aprobado 11 reformas estructurales y 29 leyes, entre las que destacan reforma laboral, energética, educativa, hacendaria, financiera, competencia económica, transparencia, procedimientos penales y político-electoral. Sin duda, México está viviendo una etapa de grandes cambios impulsados por el presidente de la República y respaldados por el Congreso de la Unión. En la sesión solemne del Centenario de la Gesta Heroica de Veracruz, tuvo una emblemática participación. Tiene la palabra el diputado Juan Isidro del Bosque Márquez. Nos sentimos identificados con su tarea y, al igual que ustedes, tenemos el compromiso de participar dando resultados desde nuestra labor legislativa y garantes de la soberanía en la transformación del país para construir al lado del pueblo de México un camino de desarrollo con justicia y mejores oportunidades. Por eso hoy, al recordar con honor a los caídos en 1914 defendiendo nuestro puerto de Veracruz, tomamos de ellos, desde nuestra circunstancia, el ejemplo de lealtad y fortaleza que nos brindaron. ¡Viva México! Como integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, gestionó incluir en el presupuesto de egresos del 2014 215.418.039.81 pesos, un presupuesto acorde a las necesidades de su distrito, etiquetando la mayor parte de este recurso a infraestructura carretera y urbana, reduciendo los tiempos de traslado y acercando a comunidades a sus cabeceras para el bienestar de las familias más alejadas, cumpliendo así con uno de los compromisos adquiridos. Para este 2015, junto con su equipo de trabajo y la voluntad de los alcaldes de cada municipio, se logra etiquetar la cantidad de 294.308.000 pesos, cifra récord, que sumando los dos años que le correspondió ejercer, rebasa los 509 millones de pesos. Juan del Bosque, más allá de su labor parlamentaria, se ha preocupado por su gente, apoyando a diversos sectores de la población, como son niños y jóvenes con espacios deportivos, eventos culturales e infraestructura escolar. Invitado a inaugurar diferentes obras en este rubro, a lo largo y ancho del Distrito 15. Los adultos mayores forman parte de un sector muy importante en esta zona, por ello decide ayudar en especie con alimentos de primera necesidad para grupos vulnerables de la tercera edad, beneficiando así a cientos de ellas y ellos. Nada debe detener el desarrollo de Orizaba y la región. Estamos conscientes que ha sido un largo camino el que hemos recorrido juntos. Sabemos que falta mucho por hacer, sin embargo, estamos seguros que vamos por el camino correcto, y que cuando se quiere lograr algo, ¡se puede! Porque hoy, gracias a ti, hemos hecho de este distrito un lugar más próspero, donde imaginamos, soñamos, nos entusiasmamos, comprendemos, valoramos y crecemos, adquirimos compromisos y damos resultados. Juan del Bosque, Diputado Federal